Cada mañana hay un contacto directo, hasta las trece, en tu radio. Es la mañana, catorce minutos, dieciocho grados, seis décimas, la temperatura actual. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día para vos y para el equipo y para los oyentes que están del otro lado. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, feriado. Muy lindo, por cierto. Muy lindo, en cuanto al clima. Al fin, ¿no? Al fin, se dio con un feriado y que el clima esté lindo la mayoría de los días. Exactamente. Bueno, ya vamos a comenzar aquí dentro, pero vamos a ir ahora a saludar al candidato concejal del Frente de Izquierda y los trabajadores, Marcos Carrizo, porque estamos a seis días de las elecciones, será el domingo, y por supuesto que queríamos tener su palabra. ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. Hola, buen día, Danilo. Buen día a la audiencia. Muy bien. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, contame cómo se viven estos últimos días de campaña. Con mucha tranquilidad, recorriendo los barrios, las puertas de las fábricas, o también el paseo de lo que es la fiesta del mate, en función de entregar una plataforma política y alertar a la población trabajadora de todo lo que está en juego en esa elección, que son cosas muy importantes para los trabajadores, para la mujer y para la juventud. Marcos, ¿notás ese acompañamiento de la gente? Digo, que la gente escucha, que presta atención a lo que ustedes van comentando. Te lo pregunto porque ha sido un tema de debate aquí en la radio en Retraso Oportunidades. Digo que con tanto énfasis que se ha puesto desde los distintos partidos políticos con relación a la situación laboral, al desempleo, a la pérdida de fuentes de trabajo. Digo, ¿cómo se analiza la lectura del triunfo de Cambiemos en las elecciones de agosto? Bien, es una buena pregunta. Yo creo que tanto el gobierno macrista como Unidad Ciudadana buscan generar una polarización artificial. Y digo que es una polarización artificial porque el macrismo con la idea de no volver al pasado, no volver a la corrupción, de no volver al autoritarismo, instala que solamente la única alternativa a eso es el macrismo. Y por otro lado, Unidad Ciudadana dice mirá, Macri es la reforma laboral, es esto y lo otro, es el ajuste, hay que ponerle un freno, la única opción, la única alternativa es Unidad Ciudadana. Pero quiero decir que desde el Frente de Izquierda ni uno ni los otros son alternativa porque si el gobierno macrista ha podido gobernar aplicando este ajuste brutal contra la clase obrera que se va a agudizar después de octubre es por la complicidad del conjunto de los partidos patronales. En primer lugar del macismo, que le ha votado todas las leyes en las legislaturas de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, pero también de Unidad Ciudadana, que de hecho tiene mayoría en lo que es Cámara de Senadores y que su Unidad Ciudadana no se sentaba en senadores, no podría haber salido ningún proyecto de ley. Desde el presupuesto hasta el pago de los fondos buitre, el cambio en el régimen de ley de RT. Entonces, esto es el primer señalamiento que quiero hacer. Lo otro que quiero remarcar es que hay un enorme pacto por parte de la CTA y la CGTA con el gobierno macrista. ¿Cómo podemos entender que no haya un plan de lucha y una movilización contra la reforma laboral que se viene después de la elección? Entonces, vemos cómo están las patas sindicales de Unidad Ciudadana, del PJ más tradicional que está el randacismo. Están todos alineados con esta reforma laboral. Entonces, hay una falsa polarización. Nosotros entendemos que el frente de izquierda es la única alternativa política que, en el Congreso y también en las calles, le ha dicho que no al ajuste del gobierno macrista a todas sus medidas y hemos salido a la pelea. El jueves pasado hemos ido a una movilización en el Ministerio de Trabajo contra la reforma laboral que se está viniendo. Somos los que hemos protagonizado en las grandes luchas fabriles, como en el caso de AGR Clarino, contra los cierres de luchos de empresa para terminar con los convenios colectivos. Hemos acompañado cada proceso de lucho. Acá en la ciudad mismo hemos estado apoyando a distintos conflictos laborales que se dieron frente a los cierres de fábrica o los despidos masivos. Entonces, en todos los lugares, el frente de izquierda estuvo presente apoyando a los trabajadores y explicando pacientemente todo lo oscuro que se viene y cómo nos organizamos a los trabajadores para salir a defender nuestras condiciones de vida. Marcos, ¿y cómo crees que va a evaluar el electorado este domingo esta manifestación que vos estás haciendo ahora teniendo en cuenta que, digo, bueno, aquí en Varadero también de alguna manera se ha, no sé si llamarlo polarizado, pero sí se ha focalizado mucho sobre la candidatura de Cambiemos, Unidad Ciudadana y Un País? Sí, lo primero que quiero destacar es que el frente de izquierda ha hecho una gran elección a las PASO. Hemos obtenido 1028 votos, el 4,7%, creciendo un 50% respecto a 2015, esto es un dato muy importante. Creo que de acá, desde las PASO hasta ahora, hasta octubre, hemos aumentado nuevamente el caudal de votos y llamo a la gente a que siga apoyándonos y construyendo una alternativa política distinta. El voto del frente de izquierda es un pronunciamiento contra todos los planes de ajuste, contra todos los negociados. Y creo que se abre la posibilidad de que ingresemos al Consejo Liberante. Nosotros no la descartamos porque si ya necesitamos unos cuantos votos, no son tantos los votos que nos hacen falta. ¿Cuál sería el número para ustedes, digo, para ingresar? ¿2.000 y algo? Claro, con 2.300 votos se podría llegar a ingresar. O sea, todo depende del piso que marque, en este caso, el que más se lleve los votos, ¿no? Exactamente. Y hay un cuadro de mucha, digamos, ¿cómo decirlo? Creo que es necesario que en el Consejo Liberante haya una agenda distinta. Todos los candidatos que quedaron después de las PASO ya estuvieron en el Consejo Liberante. La gente ya sabe qué votaron, qué hicieron, votaron la privatización del Parque del Este, votaron sus aumentos de tasas, votaron los aumentos de su propio sueldo, votaron una infinidad de cosas que son perjudiciales para los trabajadores, inclusive llegaron a abrir el Consejo Liberante para atacar la huelga de Ingrid. Entonces, creo que hay que poner blanco sobre negro y creo que mucha gente está viendo con buenos ojos que una fuerza política de abajo que la venimos arremando sistemáticamente, que no tenemos todo el aparato de banners, de cancioncita, de pauta publicitaria, metida en todos lados. Nosotros tenemos la posibilidad de ingresar y que la venimos luchando. Y en ese sentido, creo que se nos ve con buenos ojos y se nos ve con una coherencia política. En ese sentido, creo que es necesario que haya una voz de los trabajadores en el Consejo Liberante. No hay duda de que vamos a ser un factor de organización en el Consejo Liberante de los trabajadores que están en problemas, en un conflicto laboral, o luchando por el derecho de la vivienda, o defendiendo la salud pública, o la educación. No hay duda de que vamos a denunciar todo lo que ahí pase, todo lo que estamos viendo, si hay un negociado, si hay un acuerdo político, lo vamos a estar manifestando. Y finalmente, vamos a controlar efectivamente el poder ejecutivo a partir de pedidos de informe y a partir de una herramienta que ningún bloque usa, que es la movilización popular. Nosotros creemos que los problemas que tienen los vecinos respecto de las obras que se inundan a las calles se solucionan con la movilización popular. En el sentido que uno va y le reclama efectivamente al Estado que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Esa es nuestra perspectiva si ingresamos al Consejo Liberante. Y bueno, creo que están dadas las posibilidades y llamo a todos los vecinos a reflexionar su voto. Es muy importante señalar que después de octubre ya el gobierno macrista ha acordado liberar el precio de las tarifas de combustible. Que se viene un nuevo tarifazo. Que se vive una reforma laboral que viene a chicar el salario a permitir que se despida en forma más fácil a permitir ritmos de trabajo más intensos a cambiar todo el régimen de la salud. Diríamos que es sumamente perjudicio para los trabajadores aumentar los ritmos de trabajo. Bueno, es sumamente nefasto lo que está pasando. Ya hicieron pruebas piloto con el convenio de petroleros con el convenio ahora de lecheros. Entonces se viene esto después de la elección. votar al gobierno de Cambiemos a nivel local o a nivel nacional es respaldar esa política. Yo le llamo a reflexionar a los trabajadores de Varadero que voten al frente izquierdo para que sea un pronunciamiento contra todas esas políticas de ajuste para que haya una voz distinta si podemos entrar yo creo que hay posibilidades de que ingrese un diputado o tal vez dos por la provincia de Buenos Aires y que haya una voz para que denuncie esto en todas las cámaras. Entonces están dadas las posibilidades y creo que nos merecemos estar y que probablemente vamos a estar ahí. Marcos lo último ¿vos crees que va a votar mucha más gente de la que votó en agosto en esta elección? Yo creo que sí que va a votar más gente porque hay mucha gente indecisa mucho voto en blanco mucha gente que ni siquiera se presentó creo que sí a toda esa gente indecisa le hago un llamamiento especial que nos den la posibilidad de ingresar sin haber estado en el Consejo Liberante nosotros no hemos movilizado por cada hecho político de la ciudad cuando existe un caso ratito fácil cuando se militariza con la policía para con la excusa de los controles de tránsito y en realidad se está habiendo una militarización de todas las zonas obreras y en conflicto intervenimos cuando salen los docentes a luchar por su salario por las condiciones educativas y contra las reformas antieducativas que está llevando delante el gobierno este como el anterior cuando por ejemplo hay problemas en el hospital con falta de insumos especialidades médicas cuando hay conflicto laboral estamos apoyando esos reclamos contra los despidos contra las suspensiones contra las cierres de fábricas que hicieron en el gobierno anterior como el caso de Gompalo como se dieron ahora con Germain Satanor por los despidos en Ingredien creo que somos una fuerza que sin estar en el Consejo Liberante estamos en el Consejo en el sentido que hablamos más que el resto de los partidos padronales y acá ya también una reflexión no sé si finalmente se hace el debate o no el miércoles ya cambiamos a dicho que que no no van a debatir ah mirá me acabo de enterar esto realmente me preocupa porque entiendo de que los que dicen ser democráticos los que dicen hablar el diálogo se niegan a justamente que la población trabajadora de la ciudad conozcan cuáles son sus iniciativas políticas yo creo que esto es muy preocupante y creo que no pueden ir al debate porque no pueden decir nada de lo que no va a ser cuando gobierne esta elección de medio término no se discute intendente ni presidente o sea que Fernanda va a seguir gobernando creo que es necesario que haya una oposición verdadera en el consejo liberante creo que el frente izquierda puede ser la única oposición real en el consejo liberante que denuncie todo lo que ya manifesté por ejemplo la privatización del parque del este o el aumento de tasas cuando se le dan eximisiones impositivas a los amigos del gobierno creo que es importante que el frente izquierda esté ahí para denunciar todo esto y creo que que su ausencia en un debate público de candidatos tiene que ver con que no quieren decir cómo van a juzgar después del 22 de octubre esto es muy preocupante y me parece que la población trabajadora tiene que sacar conclusiones ellos van a hacer la campaña del banner la campaña del globo la campaña de que es poner plata ahora de su propuesta programática poco se sabe poco escuché hablar a la candidata a primer concejal de Cambiemos en el debate que hicimos en la escuela Marcos Astre prácticamente estuvo ausente y si me preguntás a mí yo creo que ni siquiera va a ir del concejal creo que no está a la altura de ser concejal creo que si llega a ganar la elección va a ser una candidatura testimonial ni siquiera va a ir al consejo liberante creo que la gente de Varadero el vecino de Varadero el trabajador de Varadero tiene que reflexionar tiene que cambiar su voto para que haya una oposición seria una oposición que nunca estuvo nosotros no estuvimos vinculados a Carosi nunca fuimos funcionarios creo que hay que redirigir el voto para que el frente izquierda acceda al consejo liberante y abra la puerta para que ingresen ahí la voz de los trabajadores de los jóvenes de la mujer y tenemos una plataforma política que es muy extensa y tendría horas para hablar sobre cada uno de estos puntos creo que hay que hacer la planificación de la ciudad en función de la necesidad de los trabajadores desarrollando barrios obreros hay una necesidad de vivienda enorme por un lado y una necesidad de trabajo enorme por el otro hay que ir a un plan masivo de viviendas populares hay que resonificar en muchísimos aspectos hay que restablecer un sistema de transporte público estatal gratuito bajo control de los trabajadores ese sistema de transporte tiene que llegar hasta las villas hasta Portela hasta Coloma hasta Alcina que por la tarde no tiene transporte público que ni siquiera la gente si viene a Varadero a hacer un trámite y el médico no puede regresar hay que controlar la calidad del agua digo tenemos problemas aracénicos y no es porque lo dice el Partido Obrero para denunciar por un voto más es algo que está escrito en distintos papers científicos del CONICET en investigaciones de distintos institutos el tema de los agrotóxicos recientemente un campamento sanitario en San Antonio de Areco encontró que gran parte de la población de Areco está contaminada con agrotóxicos es lo más probable que en Varadero lo mismo hay que insistir en que se aumente la capacidad de tratamiento de la planta de fluentes de Varadero de fluentes locales que tiene Varadero como es necesario que se construya un centro de reciclaje y un relleno sanitario como corresponde con todas las medidas de contención para que ningún lexiviado se vuelque ni a las napas ni al río que es lo que está pasando ahora y que fue el caballito de batalla del gobierno actual con denuncias pero que a la hora de la práctica no ha hecho nada entonces respecto por ejemplo de lo que es el presupuesto acá el presupuesto tiene que destinar a donde está dirigido en un fondo participable de la provincia de Buenos Aires destinado a educación tiene que ir a educación sin embargo las escuelas siguen teniendo problemas y es importante que toda la comunidad educativa tanto los docentes los porteros como los papás y los chicos del establecimiento discutan las necesidades del establecimiento se haga un relegamiento y se ejecutan las partidas como corresponde para satisfacer esas necesidades hubo escuelas que los chicos no tuvieron clase durante dos años y tuvieron que estar migrando para todos lados porque tenía un peligro de derrumbe el techo entonces así infinidad de problemas por todas partes nosotros como Frente Izquierda queremos ser la voz de todos estos sectores es la cuestión de la mujer en el exterior que haya casas refugios que haya guarderías maternales en el barrio de trabajo y de estudio que se obligue a las empresas a poner guarderías maternales que el propio estado municipal las tenga digo no basta con una guardería maternal para toda la población de Varadero acá cada sector bueno eso es defender los derechos de la mujer Marcos te tengo que dejar porque no tengo más tiempo te agradecemos por este contacto bueno te deseamos mucha suerte para este domingo que estaremos en comunicación porque vamos a estar desde las 8 de la mañana cubriendo hasta que se cierre hasta que se cuente el último voto el domingo a través de la radio así que estaremos en contacto yo te agradezco mucho el gesto de haberme llamado y le digo a la población trabajadora piensen nuevamente el voto yo creo que la única oposición al gobierno actual que nos quiere ajustar y al gobierno anterior que también nos ajustó y que fue cómplice de la misma corrupción que es cómplice del macrismo porque están juntos en un montón de negociados por eso no van presos ninguno ni uno ni otro es el frente de izquierda este 22 de octubre boleta completa desde Néstor Pitrola Nicolás del Caño y Romina del Pla hasta Marcos Carrizo concejal boleta completa del frente de izquierda es el gran pronunciamiento contra el ajuste contra la reforma laboral contra el aumento de la edad jubilatoria y el crecimiento del sistema de salud público vamos con el frente de izquierda no solamente en las urnas sino también en las calles para echar a la burocracia sindical de los sindicatos y para movilizarnos por todos nuestros derechos contra los tarifazos y contra la reforma laboral vamos con el fin un abrazo un abrazo Marcos muchas gracias gracias hasta luego Marcos Carrizo el candidato a concejal del frente de izquierda y los trabajadores hablando con nosotros en esta última semana de campaña y hasta el jueves vamos a ir escuchando de a uno a los distintos candidatos para que usted tenga aquí todas las voces de quienes participan en estas elecciones parece mentira el domingo se vota vamos a ir escuchando